Vamos a realizar a continuación una serie de ejercicios prácticos sobre el concepto de número de oxidación, las reglas y la aplicación de las mismas. Os proponemos en el primer ejercicio que indiquéis el número de oxidación de cada elemento en las siguientes especias químicas. Las dos primeras especias químicas son iones monoatómicos, el calcio y el sulfuro, el ion calcio dos y el ion sulfuro. Según las reglas del número de oxidación en este caso al ser iones la carga del ion corresponde con el número de oxidación. En el caso del ion calcio dos más el número de oxidación es más dos y del ion sulfuro es menos dos. El siguiente que vamos a responder es el cobre, el cobre es un elemento, su número de oxidación debe coincidir con cero según las reglas y así lo hemos indicado. El peróxido de sodio y el tetraoxo manganato siete de potasio son compuestos químicos. En base a las reglas la suma algebraica de los NOx de todos los átomos debe ser igual a cero. Como sabemos que en los peróxidos el oxígeno es menos uno, el sodio es más uno, de esta forma la suma de los NOx de los átomos es igual a cero. En el caso del permanganato de potasio, también llamado tetraoxo manganato siete de potasio, como he comentado anteriormente, sabemos que el oxígeno es menos dos, que el potasio es más uno, es un metal alcalino y por tanto es más uno y de acuerdo con la regla el manganeso debe de ser para que la suma de átomos de los NOx de átomos sea cero más siete. En el caso del ión, trioxosulfato cuatro es un ión poliatómico de carga dos menos, en la regla se indica que la suma algebraica de los NOx de los átomos debe ser igual a la carga real del ión. En este caso teniendo en cuenta que el oxígeno es menos dos, el azupre debe de ser más cuatro para que de esa forma la carga real del ión sea dos menos. En el siguiente ejercicio se solicita que determinemos el número de oxidación de cada uno de los elementos destacados. En el primer caso el nitrógeno, en el apartado B el cloro, en el apartado C el manganeso y en el apartado D el iodo. Sabemos que el oxígeno es menos dos y por tanto en el apartado A podemos decir que el nitrógeno debe ser cuatro para que la suma algebraica de los NOx sea igual a cero. En el apartado B podemos decir que sabemos que el calcio es más dos, es un metal alcalino térreo y consecuentemente el cloro debe de ser menos uno para que la suma algebraica de los NOx sea cero. En el apartado C podemos indicar que como el oxígeno sabemos que es menos dos, el manganeso debe de ser en este caso más cuatro para que la suma algebraica de los NOx sea cero. En el apartado D tenemos un ión de carga menos uno como el oxígeno es menos dos y la suma algebraica de los NOx ha de ser igual a la carga del ión por tanto decimos que el iodo es más cinco. En el siguiente ejercicio solicitamos asignar el número de oxidación del elemento nitrógeno de las especies químicas que aquí se indican en las cuales observamos que tienen en común el elemento nitrógeno. Sabemos que estas tres especies químicas son compuestos químicos. Según las reglas la suma algebraica de los NOx debe ser igual a cero. Sabiendo que el hidrógeno es más uno, que el oxígeno es menos dos y que el metal alcalino terriopotaso es más uno según las reglas podemos decir que para que se cumpla la regla anteriormente indicada el nitrógeno en el NH3 debe ser menos tres, el nitrógeno en el HNO2 debe ser más tres y el nitrógeno en el KNO3 debe ser más cinco. Finalmente en el ejercicio cuatro os pedimos que deduzcáis si las siguientes reacciones que tenemos indicadas son reacciones de oxidación reducción o no. Y en caso afirmativo que indiquemos qué elementos se oxidan y cuáles se reducen. Recordemos que para resolver en este caso este ejercicio debemos recurrir a la idea de que una reacción redox implica siempre un cambio del número de oxidación de una especie, una que aumenta y otra que disminuye. La especie que aumenta el NOX se oxida y la que disminuye su NOX se reduce. Para ello, y poder responder a este ejercicio, comenzamos asignando los NOX a todos los elementos implicados en cada una de las reacciones, miramos si hay cambios en los NOX, si es así es una reacción redox y si no los hay podemos afirmar que no lo es. De esa forma, para la reacción del apartado A, al asignar números de oxidación, el hidrógeno elemento es cero, el carbono más dos, el oxígeno menos dos, el carbono en el metano del producto sería menos dos, más uno el hidrógeno, más uno el hidrógeno unido al oxígeno y menos dos el oxígeno. Observamos que hay cambios en los NOX, por tanto la reacción es una reacción redox. ¿Quién se oxida? Aquel elemento o átomo que aumenta su NOX, en este caso el hidrógeno que pasa de cero a más uno se oxida, el carbono es el que se reduce, disminuye su NOX desde más dos hasta menos dos. Para la reacción B, asignando los números de oxidación, hidrógeno más uno, cloro menos uno, sodio más uno, oxígeno menos dos, hidrógeno otra vez más uno, en los productos, el sodio más uno, el cloro menos uno, el hidrógeno más uno y el oxígeno menos dos, observamos que ningún átomo en esa reacción química cambia su NOX, por tanto podemos afirmar que no se trata de una reacción de oxidación reducción. Gracias por ver el video.